Ayer volví a la casita Aquella donde nací Y al verla triste y solita Casi queriendo decir Aquí te estoy esperando No te olvidaste de mí Y volvieron a mí los recuerdos Que de niño me hicieron feliz El corral con su cerca de piedra Era el patio, también el jardín Yo sentía que miraba a mis padres Y a mis hermanos andar por ahí Me gritaban sus muros de adobe Me abrazaban sus viejos maderos Que al mirarme ahí frente a ella Al instante sus puertas se abrieron Me pasé por el cuarto y pasillo Me pasé también por su cocina Y el sol por su viejo tejado Dibujaba una linda sonrisa Que tristeza y gran felicidad Regresar a mi linda casita Y vámonos pa'l rancho, primo Y es la victoria, oiga Y me fui a recorrer la parcela Que labró tantos años mi padre Bajo el sol junto con mis hermanos De comernos llevaba mi madre Son recuerdos que de mi familia Poco a poco acabaron los años Me gritaban sus muros de adobe Me abrazaban sus viejos maderos Que al mirarme ahí frente a ella Al instante sus puertas se abrieron Me pasé por el cuarto y pasillo Me pasé también por su cocina Y el sol por su viejo tejado Dibujaba una linda sonrisa Que tristeza y gran felicidad Regresar a mi linda casita El árbol más grande Un día se secan El sol y el aire Las hojas le queman Nada es eterno Aquí en la tierra Disfruta sin miedo La vida que tengas Un buen trago sabe Mejor en botella Para enamorarte Suéltate la rienda No pierdas el tiempo Vive a tu manera Reparte tus besos Alguien los espera Procura que siempre Tu gente te quiera Llegará la muerte Y amor te llevas Procura que llegues De pie a la meta Y de ti depende Que ganes o pierdas Y así se disfruta La vida Primo Y es la victoria Oiga Para divertirse No falta la fiesta Con música nadie Siente la tristeza Llénate de sueños No vivas a medias Y el sentimiento Que vuelve por ella Procura que siempre Tu gente te quiera Llegará la muerte Y amor te llevas Procura que llegues De pie a la meta Y de ti depende Y de ti depende Que ganes o pierdas Música Desde lo alto De la sierra Divisaba el movimiento Precabido y temeroso Como todo hombre violento Bajo el astro Con rey danzaban Sopilotes en el viento Música Lo buscaba todo el pueblo Policías y federales Por haber matado al hombre Que ganó las elecciones Y sería el alcalde Música De San Juan de los Rosales Música Pero como dice el dicho Pueblo chico infierno grande Desde niños ya había odio Y grandes rivalidades Entre Juan el fugitivo Y Ramiro en paz Descanse Y para toda mi gente De la sierra Oiga Es la victoria Primo Para colmo eran hermanos Solo por parte de padre A Juan le decían Bastardo Eso le hace hervir la sangre Y Ramiro un orgulloso Por nacer en cuna grande Se llegó el tiempo Que el pueblo Elegía a su candidato Unos dicen Con Ramiro Otros dicen Juan Migallo Pero presentía a la gente Que se había soltado el diablo Juan tenía sus cualidades Ser derecho y muy sincero También naciera su hermano A diferencia del dinero Lo que aprovecho Ramiro Pa' comprar al pueblo entero Se llegó el momento justo Y Juan nunca se esperaba Que a la hora De la hora Que a la espalda Le voltearan Y Ramiro a carcajadas De su hermano Se burlaba Ahí se metió el demonio En la sangre De aquel hombre Y sacando su pistola A Ramiro Le dio muerte Y se fue para la sierra Sabrá Dios Donde se esconde Han pasado Han pasado Treinta años De Ramiro Poco se habla Y un viejillo De a caballo Encorvado Y barba blanca De vez en cuando En las noches Desconfiado Al pueblo Baja Donde se esconde Como le estés pasando Pero yo me estoy Desesperando Solo trato de mirar Las fotos Que tienes de perfil Aunque haya quedó Ya todo claro Cada uno según Por su lado Fue un arranque Muy desesperado Y lo veo así Yo no pude conciliar El sueño La noche entera Y no puedo convencer De esto a mi corazón Si te quiero Si te quiero y me quieres Si te amo y me amas Si te busco y me buscas Si te extraño y me extrañas ¿Por qué no platicamos? Pensemos Lo mejor Yo no quiero aceptarlo Yo no quiero perderte Yo quiero remediarlo Tienes que comprenderme ¿Por qué me está matando El hacerme a la idea Que lo nuestro Acabo Yo no pude conciliar El sueño La noche entera Y no puedo convencer De esto a mi corazón Si te quiero y me quieres Si te amo y me amas Si te busco y me buscas Si te extraño y me extrañas ¿Por qué no platicamos? Pensemos Lo mejor Yo no quiero aceptarlo Yo no quiero perderte Yo quiero remediarlo Tienes que comprenderme ¿Por qué me está matando En hacerme a la idea Que lo nuestro Acabo Que lo nuestro Acabo Yo mentí para ti Cuando dije que ya te olvidé Yo mentí para ti Cuando dije que había otro amor Solo hablé a lo tonto Quería hacerte creer La verdad es que todavía pienso mucho en ti Sí, el amor que curé terminado El amor que curé terminado confieso Te teme en ti Hoy de tanto amor por ti Por ti ¿Por qué? ... ... ... Música Yo mentí para ti cuando dije que había otro amor Solo hablé a lo tonto, quería hacerte creer La verdad es que todavía pienso mucho en ti El amor que juré terminado confieso no fue así Si quieres saber la verdad Casi muero al extrañarte Tengo ganas de ti Si, de ese amor no desistí Y perdón si te mentí Fue de tanto amor por ti Si, quieres saber la verdad Casi muero al extrañarte Tengo ganas de ti Si, de ese amor no desistí Y perdón si te mentí Fue de tanto amor por ti Yo mentí para ti cuando dije que ya te olvidé Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren ¿Hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, la victoria Yo quisiera ser parte de tu piel Tono de tu voz, agua de tu ser Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, la victoria Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Tono de tu voz, agua de tu ser Y dejar de sentirme en soledad Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 Siempre que paso por esos lugares Me vienen viejos recuerdos Cuando las tardes pasábamos juntos Y me decías mil te quiero Pero hay que tiempos aquellos Ya me sentía yo tu dueño Ay, si supieras Cuanto me duele Estarte así recordando Bajo la sombra De ese arbolito Que lindos ratos pasamos Ay, quien lo hubiera sabido Que solo estabas jugando Pero ay, 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 ay No más los recuerdos quedan De aquel amor tan bonito Desde que hoy es mi condena Ay, chaparra No te agaches Y es la victoria, primo Siempre que cae El sol por la tarde En la sombra De aquel árbol Entre suspiros Ya me imagino Que ahí te estoy esperando Tu pelo al viento jugando Al correr junto a mi lado Hasta parece Que veo tu cuerpo Por donde quiera que ando Aunque ha pasado Ya mucho tiempo Aún te sigo adorando Y mi dolor es más grande Al mirarte en otros brazos Pero ay, 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 ay No más los recuerdos quedan De aquel amor tan bonito Desde que hoy es mi condena Música Música Aunque cambies de lugar De nombre y apellido De nombre y apellido Dime cómo olvidarás Mi amor Si va contigo Aunque te hagas brujería Y te limpie la hiervera Seré parte de tu vida Seré parte de tu vida Grábatelo en la cabeza Soy imborrable No podrá suplirme nadie Soy imborrable Soy imborrable Lo sabrás Al compararme Como la veta En la madera Estoy en ti Por dentro y por fuera En la madera Y ni muriendo Te quitas Mis huellas Menos mis besos Que aún Saboreas Música 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 Cada quien En su moral Lleva Llévalo Música 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 Soy imborrable, lo sabrás al compararme Como la veta en la madera Estoy en ti por dentro y por fuera Y ni muriendo te quitas mis huellas Menos mis besos que aún saboreas Deja terminar este momento que me quema el alma Sé que tienes prisa por dejarme pues te espera ya Como hiciste para enamorarte justo en el momento Dímelo ya Como lograré sacarte de mi pensamiento Si está muy adentro de mi corazón Como le diré a la vida que me aguante un poco Que me vuelvo loco sin tenerte a ti Solo déjame mirarte, sé que ya termina Lo que todo comenzó con tus tiernas caricias Nunca imaginé crecer, era una fantasía Que transformó tu piel de niña Todo el tiempo que ocupamos Todos los bellos momentos Fueron tantos años juntos que logramos recorrer Todos los espacios permitidos por los sentimientos ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lograré sacarte de mi pensamiento Si está muy adentro de mi corazón Como le diré a la vida que me aguante un poco Que me vuelvo loco sin tenerte a ti Solo déjame mirarte, sé que ya termina Lo que todo comenzó con tus tiernas caricias Nunca imaginé crecer, era una fantasía Que bueno que nos topamos, amigo de la parranda Después de beber un trago, hablemos de las muchachas A veces te ves novato, pero tu amistad me agrada Te voy a enseñar mis mañas, para poder conquistarlas Ellas quieren ser amadas, el amor que las invada Un piropo les encanta, acariciales el alma La experiencia que tú tienes, pa' querer algo me deja Yo que soy un aprendiz, para eso de las viejas No creas que todo lo sé, también he sufrido penas Pero debes de vivir, la vida como te venga La ilusión del corazón, es un río que no se seca Y en el mar de la pasión, las mujeres son la pesca Échale primo, y es la victoria Oiga Música Que bueno que nos topamos, amigo de la parranda Después de beber un trago, hablemos de las muchachas A veces te ves novato, pero tu amistad me agrada Te voy a enseñar mis mañas, para poder conquistarlas Ellas quieren ser amadas, el amor que las invada Un piropo les encanta, acariciales el alma La experiencia que tú tienes, pa' querer algo me deja Yo que soy un aprendiz, para eso de las viejas No creas que todo lo sé, también he sufrido penas Pero debes de vivir, la vida como te venga La ilusión del corazón, es un río que no se seca Y en el mar de la pasión, las mujeres son la pesca Música Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme mis ganas de vivir Y que ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos, por favor No me dejes así Música Dios, no entiendo como pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Música Dios, por favor, yo te lo ruego Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho que no puedo más Música Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Ella me dio es la mano que quiero olvidar Música Dios, ayúdame a olvidarla Música Dios, por favor, yo te lo ruego Música Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho que no puedo más Música Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Échame Dios la mano que quiero olvidar Échame Dios la mano que quiero olvidar Música 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 Una rosa dañada de amanecer Que pinta y perfuman mis días y noches Y que sabe cantando canciones de mayo Tengo la luna brillando sobre mi ser En ti Con esperanza que refleja la mirada de un niño La calma incierta del anciano que se niega a partir Pasión ardiente de sus cuerpos benditos Que quema y hace que me vuelva a perder En mí Como la lluvia que da vida a las flores El sol que seca y alumbra mi camino La luna que enamora y junta amores distantes El laberinto de ese juego contigo Besaré tu espalda Y cada uno de los dedos de tus pies Besaré tu alma Besaré tu cuerpo entero Esta noche porque quiero Besaré tu espalda Y cada uno de los días mientras que me quede vida Besaré tu alma Y por todo lo que quiero Lo tengo en ti Besaré tu espalda Besaré tu espalda Y cada uno de los dedos de tus pies Besaré tu alma Besaré tu cuerpo entero Esta noche porque quiero Besaré tu espalda Y cada uno de los días mientras que me quede vida Besaré tu espalda Besaré tu alma Y por todo lo que quiero Lo tengo en ti Y cada uno de los días mientras que me quede vida Y cada uno de los días mientras que me quede vida Voy a llegar Segunda